bienvenido al módulo 4 ya has recorrido el módulo 1 2 3 y llega hasta el módulo 4 que tendrá temas súper interesantes este curso introductorio de reconocimiento del entorno y herramientas educativas tras la pandemia sin duda te sirve para afianzar tus habilidades y destrezas en educación online y por supuesto depende de ti seguirte preparando seguirte capacitando el buen profesor es un educador continuo es un aprendiz permanente dentro de este módulo vamos a ver temas de muchísimo interés por un lado veremos el desarrollo adaptación y evaluación del currículo para diversos contextos sin duda nuestra planificación de la clase o microcurricular es sustancial para llegar a cumplir nuestros objetivos de enseñanza y nuestros resultados de aprendizaje por otro lado vamos a ver el diagnóstico y nivelación de aprendizajes en ambientes híbridos como podemos lograr que todos nuestros estudiantes aprendan y se vean beneficiados finalmente llegaremos a un tema sumamente interesante que es la tutoría en los entornos virtuales de aprendizaje nuestro rol como docente y también el rol del estudiante es muy distinto ser un docente presencial a un docente online y sin duda este curso te ayuda a sentirte más preparado más cómodo y te da el impulso para seguir te capacitando ha sido un verdadero gusto recorrer contigo estos módulos del curso introductorio de reconocimiento del entorno y herramientas educativas tras la pandemia soy alegría crespo estoy a las órdenes la educación nos debe unir que la educación siempre sea tu motor te mando un fuerte abrazo y disfruta mucho del módulo 4